Mi Jesús, yo te amo, yo te amo, dile mi Jesús, yo te amo ¡Cóbilón! ¡Solo nuevo amanecer! Como las águilas, volaré, como el corderito, saltaré Como las águilas, volaré, como el corderito, saltaré ¡Aleluya! Mi Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo El que es libre, levante las manos Como las águilas, volaré, como el corderito, saltaré Como las águilas, volaré, como el corderito, saltaré Saltando y danzando de la pared, y dando vueltas, me gozaré Saltando y danzando de la pared, y dando vueltas, me gozaré ¡Cristo! ¡Vivité! ¡Cristo! ¡Vivité! ¡Cristo! ¡Vivité! ¡Cristo! ¡Vivité! ¡Cristo! ¡Vivité! Porque en esta noche, voy a alabarle, por gratitud al Señor Mirando, mirando, mirando ¿A dónde vas? Yo voy a alabar al Señor Si me dicen ¿A dónde vas? Yo voy a alabar en la gracia del buen samaritano ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a cantar, voy a danzar en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar en espíritu y en verdad La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Declare la sangre de Cristo Tiene poder Sobre mi familia Sobre mis hijos Sobre mi esposo Declárelo con su alabanza Aleluya 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 Gloria sea Dios Gloria Aleluya 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 Dios la vida, aleluya Solamente usted dile ¿Qué más puedo ofrecerte? Solamente mi corazón ¿Qué más? Solamente mi corazón Solamente Te puedo ofrecerte, oh Señor Solamente mi corazón Te puedo ofrecerte, oh Señor Mi vida Sol es tuyo, Señor Mi vida Sol es tuyo, Jesús Mi vida, mi vida Sol es tuyo, Señor Mi vida, mi vida Sol es tuyo, Señor Padre amado Porque aún hay corazones duros Y el Señor Quebranta todo corazón de piedra Quebranta ese corazón Para la presencia del Rey de Reyes Quebranta mi Señor Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Pueblo que alabas Pueblo que vive Pueblo que vive Pueblo que alabas En su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Santo, mi Rey Ya nos vamos a la presencia Porque cuando Él Porque cuando Él venga Yo feliz responderé Amén Hay alegría en mi corazón Porque Jesús ya me salvó En el libro De la vida De la vida Mi nombre escrito Y aquí está Díganlo Cuando me llame Por mi nombre Yo feliz responderé Una corona De la vida Mi Señor Jesús Me rellará Cuando me llame Por mi nombre Yo feliz responderé Una corona De la vida Mi Señor Jesús Me rellará Gracias mi Señor Para ti nuestra alabanza Para ti nuestra alabanza Mi Rey Muchísimas felicidades Que viste mi iglesia Con alegría Yo cantaré Alabanza Alabanza Mi Señor Con alegría Yo cantaré Alabanza 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 Mi Señor Como el cordero Dios Santo En su presencia Me gozaré Como el cordero Dios Saltaré En su presencia Me gozaré Bautízame Lléname Mi Señor Con tu Espíritu Viva Bautízame, lléname mi Señor, con tu Espíritu avivándonos Como el cordero y un santo, en su presencia me gozaré Como el cordero y un santo, en su presencia me gozaré Yo siento el fuego del Espíritu Santo, sobre mi vida Siento su presencia, sobre mi vida digale Quebrante ese corazón de piedra, ahora en el nombre de Cristo Jesús Y arriba las manos, y dando palmas al Señor Y arriba las manos, dando palmas, dando palmas a Jesús Saltando y danzando, me alabaré Señor 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 Jesús Y arriba las manos, y arriba las manos Saltando y danzando, me alabaré Señor Jesús